El excarcelado Brandon Lobo afirma que tras haber quedado en libertad, su situación fue difícil ya que recibía en su momento constante asedio por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, aduce que conforme avanza el tiempo, el asedio ha disminuido. Bueno, mi situación ha sido, después de estar tanto tiempo ahí encerrado para volver a ver lo que es la libertad, es algo increíble, pero he recibido asedio durante aproximadamente como dos meses, con asedio. Cada vez que nos miran, nos dicen cosas, pues vos sabes, sí, pero no antes, ahora no, no, no tanto pues como para decir, pero sí, ya ha disminuido lo que es el asedio un poco. ¿Y quién es el asedio, la policía? La policía, solo personal policial. ¿Ya poco a poco ustedes están recuperando la tranquilidad? Ya sí, ya poco a poco ya se está tranquilizando todo ahí en nuestra ciudad. Lobo agrega que en la cárcel los agentes policiales les daban maltrato. No fuimos golpeados ni nada de eso, más que todo allá adentro nos defendían, pero bueno, solo los oficiales, policías de azul que se portaban horribles con uno. Lobo fue puesto en libertad bajo la ley de amnistía, acusado de ser uno de los presuntos asesinos del periodista Ángel Gaona. Este estuvo un año y un mes preso. Noticias 12, Darlen Tellez.